La Palabra de la Iglesia Celebramos hoy el domingo tercero del tiempo ordinario, del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versículos 14 a 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaderos y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco ha querido que este domingo sea declarado Domingo de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios viene a iluminar nuestros caminos. Así como ilumina el camino de aquel que se haya en oración, que se haya en descanso, que se haya en el templo, también es una palabra que llega a aquel que está en el trabajo, aquel que está en la familia. Es lo que nos dice el Evangelio de hoy, que Jesús pasa y llama a dos pescadores que están arreglando las redes, están en su trabajo. Y Jesús los llama y luego llama a otros que inclusive dejan a su padre y dejan a su familia y van tras de Jesús. Podemos resaltar aquí dos cosas de la bella Palabra del Señor. La primera de ellas es, la Palabra de Dios es interpelación y llamado constante. La llamada de Dios viene a tocar siempre a nuestro corazón. Por eso hoy la Iglesia honra la Palabra de Dios como una de las maneras de esa presencia de Dios que habla, que llama, que interpela, que mueve. Escuchar la Palabra de Dios es precisamente dejarse iluminar e interpelar por Él. Y en segundo lugar, se nos señala muy bien cómo la Palabra de Dios llega en toda ocasión y en todo momento. Me llamaba la atención cómo un amigo me decía que cuando iba para la universidad y cuando iba en el bus con todos sus compañeros y toda la demás gente que iba allí, él a veces entonces pasaba por este sitio, por aquel otro sitio, y cuando llegaba a la universidad, él decía, Señor, me trajiste a la montaña donde tú quieres que yo escuche la ciencia para ser un mejor hijo tuyo. Y recordaba así uno de los Salmos. El Señor siempre me está hablando y guiando. Por lo tanto, nos falta tener más conciencia, viva conciencia de la Palabra de Dios. Que hoy te preguntes, ¿el Señor me está hablando? Y en segundo lugar, ¿me está llamando? Me está llamando tal vez para que vaya y sirva como apóstol del Señor, donde quiera que esté, no solamente como sacerdote, como religioso, como religiosa, también como laico, como casado, como soltero. Todos podemos prestar un gran papel en el mundo de hoy para anunciar la verdad. Como consecuencia, tal vez tendremos que dejar muchas cosas que a veces tal vez no serán materiales, porque hay quien dice, pues yo casi no tengo nada. ¿Qué tengo que dejar? Pues tal vez tienes que dejar algún vicio, tal vez tienes que dejar algunos apegos que no te convienen, tal vez tienes que dejar tu mal genio, tal vez tienes que dejar algo en la vida. Señor, hoy, día de la Palabra de Dios, queremos reconocer que tu Palabra es para nosotros presencia de luz, de gracia, de amor, que nos hace presencia de tu llamado permanente. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.